Este es un bloque informativo con las cuatro notas más importantes del periódico Cuarto Poder. Dirigentes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD se encuentran a la espera del dictamen a cargo de la Comisión Nacional de Afiliación, instancia que recibió y discute la impugnación contra la afiliación a este partido por parte del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma financiera, con cerca de 500 modificaciones a diversos artículos que se consensuaron de antemano en dos andendums avalados por casi todas las fuerzas políticas representadas en esa soberanía. La Cámara Nacional de Comercio reportó pérdidas económicas de unos 2 millones de pesos y 120 empleados en riesgo de perder su trabajo en los 400 locales de la capital del estado, afectados por las movilizaciones del día de ayer en las tres plazas comerciales de Tuxtla Gutiérrez. El día de ayer se reunió el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, con organizaciones campesinas para establecer reuniones del campo que permitan su reactivación. Muchas gracias por visitarnos, les recuerdo que también puede adquirir la versión impresa que está disponible en el estado de Chiapas desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. Mi nombre es Iberlara, mañana más información aquí en Cuarto Poder. Cámara Nacional de Comercio